Vamos a escuchar a esta hora parte del protocolo para la actividad. Nicolás Maduro Moros, al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Seguidamente, presentación de recaudos ante la Comisión de Postulaciones por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, respaldado por la organización Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. En este momento, el ciudadano candidato se dirige a la mesa de postulaciones para entregar los recaudos por el PSUV, Diosdado Cabello. Seguidamente, presentación de la Comisión de Postulaciones de la Junta Nacional, se entrega recaudos pertinentes ante los representantes de la Comisión de Postulaciones de la Junta Nacional Electoral, como parte del protocolo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales de la República Bolivariana de Venezuela. En estos momentos, bueno, ya... Por el movimiento Somos Venezuela, Delsi Eloína Rodríguez. Vemos también a Delsi Rodríguez, quien es representante del partido Somos Venezuela, otro de los partidos postulantes y, bueno, de los que apoyan la candidatura de Nicolás Maduro Moros a la reelección. Donde debemos destacar, como veníamos diciendo, que esto forma parte de los protocolos establecidos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, instrumento legal aprobado hace 10 años y en el cual se encuentran todos los basamentos pertinentes para que los candidatos que quieran participar en la contienda electoral puedan entregar los recaudos pertinentes. Recaudos que podemos destacar algunos de ellos, de los elementos... Por el movimiento Tupamaro, José Pinto. Recapitulamos. Uno de los papeles legales que son entregados ante una inscripción como esta, la cédula de identidad, los papeles que certifican al candidato como inscrito ante el Consejo Nacional Electoral para, bueno, participar en dicha contienda política. Aquí también otro de los partidos que apoyan la candidatura, Tupamaro, a través de su representante José Pinto, están haciendo el chequeo pertinente de los documentos que son entregados ante la Junta Nacional Electoral para formalizar, como ya lo hemos dicho, la candidatura de candidato a la paz. UPB, Henry Martínez. Henry Hernández. Henry Hernández, en representación de UPB, también hace lo suyo. Ya, como hemos dicho, lo ha establecido en el protocolo para entregar la documentación pertinente y formalizar la inscripción del candidato de la patria, Nicolás Maduro Moros. Nosotros recordamos hace pocos momentos que el 11 de marzo del año 2013, en este mismo lugar, el candidato a la reelección, Nicolás Maduro, también hacía su inscripción para participar en esa contienda electoral de acuerdo a la causa sobrevenida, con la lamentable desaparición física del comandante Hugo Chávez. Por el partido Podemos, Vidalco Bolívar. Tenemos la oportunidad también de ver en este momento a Vidalco Bolívar en representación del partido Podemos, quien también fuera gobernador del estado Aragua, en representación de la Tolda, que hoy representa. En estos momentos, Vidalco Bolívar entrega los documentos pertinentes para formalizar también esta inscripción del candidato de la patria, Nicolás Maduro Moros. Como ya hemos visto, han pasado varios partidos. Somos Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela, UPB, y también el movimiento Tupamaro, que hace pocos momentos entregaba la documentación pertinente para la inscripción, como ya hemos dicho, del candidato de la patria. Por el PPT, Rafael Uzcategui. En estos momentos, el Partido Patria para Todos, en representación de Jesús Uzcategui, también hace su papel, tal cual lo establece la norma del poder electoral, para inscribir candidaturas ante este escenario en el que nos encontramos el día de hoy. Partido de tradición, partido que ha dado siempre su apoyo a la revolución bolivariana y que hace unos días atrás fue recibido. Por el Partido Hora, Luis Reyes. En representación del Partido Hora, Luis Reyes, como también vemos en pantalla, a esta hora, entregando los recaudos ante los integrantes de la Junta Nacional Electoral para dar su apoyo a la candidatura de Nicolás Maduro Moroso, tal cual lo establece, lo hemos dicho, la norma en este proceso para participar en las elecciones presidenciales que se va a estar realizando el próximo 22 de abril. En estos momentos, se preparan para darle documentos de recibido, tal como lo estipula la Junta Nacional Electoral. y se revisan los documentos, se está en estos momentos haciendo la firma pertinente, como hemos dicho, para entregar ya el recibido que consta que el partido Hora también ha dado su apoyo a la licencia. Por el movimiento político Alianza para el Cambio, Ricardo Sánchez. En estos momentos también vemos a Ricardo Sánchez, quien hace lo mismo, como ya hemos comentado, al igual que el resto de las organizaciones políticas que han manifestado el día de hoy a través de la Junta Nacional Electoral su apoyo a la candidatura de Nicolás Maduro. Por el MEP, Gilberto Jiménez. Vale la pena recordar palabras del candidato Nicolás Maduro Moros en el año 2013, como bien decíamos, ese mismo 11 de marzo, cuando se realizaba la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Vengo a hacer un compromiso de vida con nuestro pueblo. Palabras que dijo ante las autoridades del Poder Electoral y el pueblo presente. Recalcó que Chávez entregó su vida por la liberación de la patria, razón por la cual, como bien decíamos, hizo este esfuerzo de presentar el plan de la patria del comandante Hugo Chávez Frías, como el mismo plan de gobierno para enfrentar ese proceso del 14 de abril del año 2013. Aquí vemos a Óscar Figueres, representante del Partido Comunista de Venezuela, que recientemente en un acto con la participación del candidato de la patria, Nicolás Maduro Moros, presentó todo su apoyo y contundencia al candidato de la patria, Partido Comunista de Venezuela, un partido de tradición en nuestro país, que siempre ha estado en el apoyo máximo para todas las proezas de la izquierda venezolana y, por supuesto, lo que ha sido el apoyo, y hay que recordarlo así, en su momento el comandante Hugo Chávez Frías. En este momento, invitamos al ciudadano Nicolás Maduro Moros, candidato a la presidencia de la República, periodo 2019-2025, a ser entrega del plan de la patria a la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Carolina, la planilla, la planilla. En estos momentos, ¿cómo apreciamos otra vez? Bueno, aquí tengo el documento de aceptación de la candidatura presidencial para el periodo 2019-2025, y hago entrega formal, presidenta del Consejo Nacional Electoral, cumpliendo todos los requisitos constitucionales y legales para convertirme en el candidato presidencial del bloque de fuerzas revolucionarias patrióticas, bolivarianas y chavistas de Venezuela. Y a la vez, quiero hacer entrega formal, ciudadana presidenta Tibisay Lucena, del plan de la patria 2025, que es la profundización del camino y del legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. El plan de la patria, que continúa adelante, con grandes renovaciones, con grandes retos, con grandes desafíos para nuestra patria. Este plan de la patria ha sido consultado con más de 3 millones y medio de venezolanos y venezolanas. Contiene más de 30 mil propuestas hechas por las bases del pueblo. Es un plan hecho por el pueblo, para un gobierno del pueblo. Así que hago entrega del plan de la patria 2025 hacia la prosperidad económica, cumpliendo los requisitos y los extremos legales que exige la ley y las instituciones democráticas de Venezuela. Seguidamente, entrega del comprobante de inscripción por parte de la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, al candidato Nicolás Maduro Moros. Gracias. De esta manera hemos apreciado como el candidato de la patria, Nicolás Maduro Moro, recibe el certificado de inscripción por parte de la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena. Posteriormente vemos como saluda a algunas de las personalidades presentes y quienes han decidido el día de hoy, como lo establece el protocolo del máximo ente comercial, abrir este espacio para las inscripciones. En este momento se anuncia la retirada de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. El resto de las organizaciones políticas que han decidido inscribir a sus candidatos a esta hora presenta la inscripción al pueblo de Caracas, quien se encuentra en la plaza Diego Ibarra, en compañía de la primera combatiente Cilia Flores. Debemos destacar que fue entregado también ante las autoridades del máximo ente comercial el plan de gobierno, que es el plan de la patria 2025, como bien decía el candidato Nicolás Maduro. Un plan que ha sido discutido con más de 3 millones de venezolanos y venezolanas a lo largo y ancho del territorio nacional. Como podemos apreciar, con la bandera, con el tricolor en mano, el candidato de la patria sigue saludando al pueblo presente en la Diego Ibarra, que ha decidido el día de hoy acompañarlo en su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral.